cómo negociar precios el tema de precios es uno de los puntos tópicos más caliente en toda negociación y acá también un par de notas que quiero compartirlas con vos quiero fundamentalmente darte tres estrategias en cuanto a eso pero antes de llegar a eso pues sabías que el Consumming Report acá en Estados Unidos en mayo del 2009 nos dijo no es cierto como negociadores gente que va y que hicieron un estudio de la gente que realmente va y negocia los precios que busca el 83% logró obtener mejores tarifas hoteleras 83% el 83% logro el que si te propones negociar la tarifa hotelera lo vas a conseguir el 81% logró obtener mejores precios en la ropa y en los servicios telefónicos si uno negocia si uno va si uno se propone y te voy a dar tres ideas claves para hacerlo el 71 el 71% obtuvo productos electrodomésticos y muebles más barato porque lo hizo y siguió está estas tácticas el 62% redujo las tarifas de tarjetas de crédito no por el solo hecho de decir ese que que tenemos que estudiar tenemos que analizar este este fenómeno de cómo utilizar nuestras herramientas cómo utilizar nuestras habilidades de negociador para el beneficio de nuestra familia porque no te olvides que si vos ahorras un dólar ganas un dólar pero si vos ganas un dólar hay que sacarle impuestos hay que sacarle esto hay que sacarle otro y reciente llega a vos 40 centavos de dólar 60 centavos depende depende de eso sé que ahorra un dólar ganas un dólar pero si ganas un dólar no ganas tanto ganas 60 centavos es la importancia de saber utilizar tu dinero saber negociar en esto y esto se escuchen lo primero es todo este tipo en todo este tipo de negociaciones hay que tomarlas en serio muchas veces una negociación es pequeña es grande entonces de acuerdo a eso es lo que la gente dice bueno pero como no como no es una negociación grande es únicamente el hotel de ciertos no lo tomen en serio pero no ven cuánto se pueden estar ahorrando ya yo he ahorrado 400 500 dólares en una semana de hotel acá en eeuu por el hecho de proponerme de poner de ver y hacer ese llamado así se llamó que un llamado es cierto este estoy por gastar tan tiempo gastan tanto dinero y un llamado este qué sé yo 40 minutos 30 minutos que me que me beneficien 500 dólares serían como ganar mil dólares sé que hay es mucho lo que uno ahorra si uno lo hace bien no te olvides de eso entonces primero es prepárate 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 no te olvides de bajar esta hoja esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes es todo lo que necesitas bajar esta hoja y preparar tengo esta hoja las 10 preguntas más importantes acá dentro las preguntas va a haber una que es la alternativa y se le llama el partner mira que en youtube mira el vídeo del partner ese vídeo te va a ayudar muchísimo suscribirte al canal nuestro y mira el vídeo del banda que es un banda porque ahí explicó bien que hay dos o tres vídeos de banda los explico bien te va ayudar muchísimo a que a entender el poder que tenés en las alternativas cuando estás negociando tiene que estar pensando en esa otra alternativa en esa otra posibilidad que tenés de que si no nos ponemos de acuerdo yo tengo otra alternativa y muchas veces hace falta como decirla en cuanto a decirle no mira el otro vídeo te va a ayudar muchísimo acuérdate que es el banda en buscarlo acá en el canal nuestro de youtube que es el banda porque eso te ayuda muchísimo y tercero en esta en esta forma de tomar la negociación en serio estudia las políticas de la tienda de la concesión estás negociando un auto estudia las políticas fíjate cómo ellos hacen estudia las políticas de la tienda analizala fíjate escucha escribí en internet en la tienda esa y que otras personas han estado y la gente comenta y hace y eso sigue no entonces estudia eso es lo que más me ha ayudado a mí me dado cuenta de muchísimas cosas ya bueno bueno pero ustedes una vez hicieron tal cosa ah bueno déjame hablar con el manager ok entonces no te olvides acordate de trabajar en eso y otra cosa este que el punto 2 establece un tono de voz una cortesía con la persona y acá yo digo siempre este primero negocia en momentos donde no esté lleno de gente negocia a la mañana bien temprano o negocia a la tarde depende cuando esté por el cierre pero no tan tarde o momentos del almuerzo se trata de buscar ahí no es cierto en cuál es un 11 tiene que ver qué tipo de locales en qué lo que estás tratando de negociar pero lo más importante en esto en el tono de voz en el ser correcto en este segundo punto es que vos tenés que estar negociando este y el problema tiene que ser el precio el problema tiene que ser que vos querés comprarlo pero el precio pero la persona con la que estás tocando es excelente lo peor que puedes hacer es enojarte este hablarle mal este decirle que te vas a llevar al negocio amenazarlo lo peor que puede hacer y ese es el problema el regateo no requiere amenazas hay que serla sutilmente que sean inteligentemente la puerta persona se va a clavar y va a seguir va a poner en práctica otras medidas de la empresa no otras políticas sino porque me faltó el respeto porque está pidiendo esto porque somos injusto con otra gente te va a poner otras pues entonces uno es inteligente y uno y uno habla bien y uno trabaja bien con esa otra con la con la persona eso te va a ayudar a que la persona se abra y ellos mismos te van a decir cómo tienes que hacerlo yo ahorrado si hay alguna forma y ustedes ellos mismos te ayudan este a cómo puedes usar como pueden más han usado hasta los cupones de ellos no así que no te olvides pregunta pregunta pero punta bien atacando el problema hablando del problema no hables de que el problema no es la persona ni sos bonnie ellos la otra persona es es el héroe de la película y estamos ante acá atacar al villano el villano es el precio de si pensar en eso y se cortes no te olvides se corte sea respetuoso este siempre y trabaja trata de trabajar si quieres en los momentos correctos trata de negociar de cierto al final del mes necesitas por ejemplo si estás comprando un auto negocialo al final del mes informate durante todo el mes pero aparece te al comprarlo el final del mes donde ellos ya tienen la cuota de autos que van a vender ese mes entonces ellos sí les ellos sí quieren tenerte ahí entonces ahí se ponen lo puedes ver la gente mucho más agresiva y uno hoy no se da cuenta cuando ellos necesitan otra venta más otra venta más para cumplir la cuota de ventas esos son esos son los momentos correctos el tono correcto para ser más efectivos en la obtención de un mejor precio y el tercer punto es cierto cuidado con la parte de regateo y cómo utilizar ese regateo esas esas tácticas difíciles ya hablemos un poco de eso que te va a ayudar a mejorar en esto en eso yo este siempre recomiendo tener bien presente en mi barna el barna en lo que te da el poder el pan en lo que te da es la alternativa ves alternativa tuve negociar el agrimen él es esa alternativa que si no logramos el acuerdo yo me voy para para ese lado sin decirlo sin amenazar uno puede trabajar y puede hacerlo entender al tema eso es eso es importantísimo este y bueno cuando estemos en el baile cuando vas va y viene va y viene uno tiene que buscar ser respetuoso y nunca reírse del otro repetir lo que el otro dice para entenderlo para ayudar a comprender y a vos te ayuda a pensar pero no lo pongas en ridículo en ningún momento este trata lo muy cortés este que él te ayude a entender para que las cosas se vayan poniendo claras sobre la mesa pero cuidado no lo pongas en jaque no lo amenaces cierto y bueno y fundamentalmente en esto en estas tácticas de regateo cuando el regateo es únicamente de precio y estás regateando en un solo elemento y es más difícil tratar de de incluir otro elemento pues yo sé que vos que eres el precio pero tratar de incluir otro elemento que te ayude a vos cierto si tienen el último este el último producto bueno si es este que lo puedes sacar de encima este producto ya mismo pero dame ese precio este tienen productos nuevos ahí entonces este en en dos o tres días nadie lo va a querer sé como que puedes trabajar en eso ayudar al otro a que se dé cuenta que la victoria es de él no no te olvides el concepto la victoria es de la contraparte cierto del héroe de la película si uno lo ayuda al héroe a verse héroe a ver que tiene la victoria él te va a ayudar a poner el precio que vos querés o más bajo no te olvides de eso pablo linsuain de acá destituir negociación los invito a que se suscriban al canal nuestro se suscriban al canal nuestro de youtube porque porque están todos los vídeos muy fácil es simple de ir simple de seguir simple de verlo en en otros canales no es tan fácil pero youtube están todas las líneas están todos los vídeos entonces cuando uno uno aprende a negociar de a poco entonces vas a tener que ver un vídeo vas a tener que ver otro y practicar ponerlo en práctica mi libro sale muy pronto y en el libro ahí muestro cómo son las mejores tácticas y estrategias para aprender a negociar para aprender a generar mejores resultados paulo linsuain del instituto de negociaciones que en eeuu les mando un fuerte abrazo y no te olvides de negociar tener en cuenta que todo toda negociación debe ser seria tener en cuenta tu tono de voz los momentos correctos y ese regateo esas tácticas difíciles que te van a ayudar a obtener ese gran ahorro de dinero más de 20 años que trabajo con cientos y cientos de ejecutivos y más de 7000 ejecutivos más de 7000 ya no cuenta que el hecho de pedir es clave que dicen pablo como y cómo pedirías vos y cómo y cómo eso es la práctica este libro tiene la práctica te digo el capítulo número 8 déjame te muestre este capítulo ahí está lo tenemos acá el capítulo número 8 te dice el el que pide recibe yo por eso te quiero invitar a que pidas si no aprendemos lo que es importante que es pedir que saber conectar con esa persona saber decirle no vamos a obtener nada muchos decimos así es fácil pedir no macana que fácil pero el trabajo importante no es encontrar la respuesta correcta sino encontrar la pregunta correcta y yo te pregunto ahora cuántas veces has estado más preocupado preocupada por ver por esa cuál es esa respuesta correcta qué voy a decir si esto como voy a decir cómo voy a actuar tengo que obtener información por si me preguntan yo quiero hacer esto lo otro y nos preocupamos tanto 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 de lo que nosotros vamos a responder en vez de darnos cuenta que el poder está en tener muy buenas preguntas yo te muestro a lo largo del libro te muestro más de 100 preguntas cierto que pero te muestro preguntas estratégicas y te muestro errores que hay por ejemplo vos podés creer que hay gente que pregunta el por qué todavía no preguntes el por qué hay que tener mucho cuidado lo puedes ver acá entonces ahí están los grandes secretos que necesitamos y yo quiero que no sólo lo veas cierto porque tengas ejemplo yo te doy un ejemplo vos podés creer hay una persona que ganó un 800 por ciento por el hecho de decir no voy a hablar tanto me voy a quedar callado y voy a decir y vos cuánto me darías no eso es una muy buena pregunta muchas veces una buena una buena forma de pedir está haciendo un silencio y te muestro acá en el libro una muchas veces una muy buena forma de pedir es cuestionando es repitiendo las últimas palabras que dijo la otra persona y voy a decir no y si sí sí totalmente por eso te invito te invito a que a que veas a que trabajes este vas a vas a ver temas como éste acá está viste el no no es cierto es poder y control para tu héroe el héroe el héroe es la contraparte si vos tratas a la contraparte como héroe él te va de lo que vos quieres pero si vos la trata a la contraparte como un enemigo él se va a retraer entonces tenés que tratarlo como un héroe tenés que mostrarle tenés que saber jugar en eso mira este en la página 132 si tenés el libro a la página 132 esta hoja es fundamental tenés que leerla roberto si albini vas a encontrar cierto este es fantástico todos estos temas son temas que como negociadores tenemos que verlo y tenemos que repasarlo tenemos que darnos cuenta porque si una persona sabe pedir cómo usar la reciprocidad cómo usas el compromiso cómo usar la consistencia yo te pido pero antes de pedir yo quiero activar la consistencia yo veo que vos estás siempre haciendo tal y tal cosa no que bien sí 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 yo a barro sí entonces este la semana que viene también la vas a hacer sí y me puedes llevar ahí está te agarré porque va a decir sí sí yo tengo eso o la prueba social cierto y yo cuando estoy pidiendo involucro la prueba social todos vienen todos los todos todos el mundo está comprando el libro que les compró luego también está aquel link entonces ahí está estoy todo el mundo te digo ahí está son todos puntos que realmente tenemos que descubrir tenemos que ver tenemos que trabajar en esos detalles el no mucha gente ve el no como que bueno yo busco el sí busco el sí el sí es todo y él no hoy se cayó todo no quieres descubrir algo que yo te lo explico acá en el libro el sí es tan grande como no los dos son muy buenos tenemos que cuando vamos avanzando en la negociación tenemos que descubrir estas dos cosas el sí y el no para lo único que nos impide no es para construir para reafirmar y lo que lo que buscamos no es el sí es el compromiso yo te enseño te explico por el compromiso es lo que es significativo eso es lo que yo quiero yo no dije sí ni que no eso es lo que yo quiero hacia ahí estamos hacia ahí vamos a trabajar leer este libro que lleva unas cuatro horas te invito invertir estas cuatro horas para vos es tuyo tus conocimientos nadie te los va a robar como dijo warren buffett no hay nada ninguna inversión es mejor que la inversión en uno mismo invertí descubrí cómo pedís descubrí porque si necesitas pedir un aumento de sueldo y está pedirle algo a tu a tu socio no esperes hasta último momento pero ya empieza a trabajar en esa estrategia porque es una estrategia que tiene determinadas tácticas que yo te muestro acá te voy a mostrar distintas tácticas que enseguida van a hacer que el otro si te comprenda y si quiere darte un descuento tenemos que buscar esas tácticas y tenemos que entender que el descuento se va a dar única y exclusivamente cuando la otra persona conecte con nosotros si no no se dan los descuentos quieres comprar un mejor precio cierto escucha el dinero es algo que es difícil difícil para una persona es dar porque lo necesita porque tiene que estar registrado todo pero muchas veces podemos pedir algo extra no si yo si yo te quedo comprando este teléfono no digo bueno a ver este puede ser que yo te compre el teléfono si me das la funda la funda vale 30 dólares entonces el teléfono no tiene descuento por la funda si hay algo siempre que nosotros podemos obtener de la contraparte para para que nos posicione como un descuento veamos como tienes que hacer nosotros primero escuchar no pelees por el precio no pelea por el precio del regateo avanzaste demasiado cuando vas a pelear por el precio pelea por el valor que valor te dan que otras cosas hay pensar preparate para estar listo comprender para ser comprendido siempre empáticamente hablando la persona que te entiende que te comprende que utiliza el tiempo que es el mejor recurso que podemos darle al otro cierto para escuchar no sin sin que nuestra ansiedad actúe es esto comprender la necesidad de él y comprender el problema porque por lo general hay un problema dando descuentos porque porque es algo muy claro es algo que si yo te doy un descuento a vos porque no se lo estoy dando otra persona entonces bajo toda la rentabilidad de mi negocio pero si por algún motivo este vos me pediste otro producto me pediste esto me pediste algo que la funda este me pediste no cierto dos libros en vez de uno no porque le vas a regalar otro entonces me dice bueno pero yo te compro dos libros este bueno entonces ahí ahí yo tengo una razón dedica más tiempo a comprender que hacer que hacer comprendido porque porque una vez que vos lo comprendas al otro ser comprendido es mucho más fácil después planear planear que va a pedir vas a hacer tu propuesta che mira yo te yo te compro el teléfono ya te lo puedo de contado si me das la funda esta no pedí algo no es cierto que se que que se acomode a eso que eso va a ser mucho más fácil de conseguir te va a ayudar muchísimo acá está la propuesta entonces voten la propuesta y pedís fíjate el pedir que me hace el pedir me hace la reacción del no yo estoy buscando el no quiero buscar hasta qué punto está de acuerdo a qué punto no está de acuerdo porque porque me ayuda a mí a entender en toda negociación ya compras una casa como un teléfono esto es el proceso es el mismo tengo que captar la necesidad de mi contraparte de el héroe porque la persona más importante tengo que captar la necesidad tengo que ver el problema tengo que hacer tengo que hacer esa propuesta con esa propuesta pido pido lo que yo quiero y de ahí todos comparamos vos comparas yo comparo todo el mundo compara el negocio está en que yo te haga a vos comparar con lo que yo quiero no con lo que vos querés porque todos vamos a comparar pero si yo quiero que o me compares y yo y yo te estoy pidiendo un precio y yo que voy a decir mira este lo pregunto porque vi el precio este que me dan esto esto lo otro online acá está porque acá el negocio que al lado te me estaba ofreciendo tal otro o sea que yo yo le muestro a él que yo estoy comparando y eso le va a ayudar a él acá es donde yo voy a trabajar con los miedos el paso 6 lo ves no entonces loco le comparo le aseguro que lo compro que lo quiero comprar no es cierto como y el precio va a ser mejor para mí porque me está dando algo que yo quiero también comprar si es un solo producto bueno ahí está el tema de la preparación como te dije la preparación es clave la preparación baja la hoja esta preparación es comprenderte a vos mismo pero cuando estás en la mesa vos tenés que comprender al otro comprender al otro la necesidad del problema que él tiene querés obtener querés negociar vos podés negociar cualquier cosa lo tenés que conocer al otro tenés que entender tenés que invertir ese tiempo hay de ahí das como te dije la propuesta de la propuesta y pedir y de ahí vas a cerrar cerrar y le mostró los resultados le mostras el no arreglo los miedos de ambos y escribir la victoria es justamente decirle lo bien que está lo bien que lo estaba logrando lo que él ha estado logrando lo importa la importancia de eso creo que está logrando para que para que la otra persona se dé cuenta de que tiene que cerrar el acuerdo y te va a ayudar a la implementación si si vos festejas después de haber negociado vos festejas te va a complicar la negociación si vos haces que el otro festeje si vos lo haces poner contento al otro la implementación va a ser mucho más fácil la posibilidad de hacer otro acuerdo va a ser más fácil y obviamente yo sé que te vas a preparar cuando te prepares maneja quienes van a estar en la mesa no te olvides de esos detalles todos podemos comprar un mejor precio el tema está en cómo te preparas qué estrategia usas cómo vas a presentar la negociación es el marco de la negociación por ejemplo si yo voy te digo mira este cuánto vale cuánto vale este teléfono cuánto vale este este libro no y bueno este libro vale 16 dólares bárbaro este dame un descuento como te sentís porque 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 te darán descuento y ese es el problema que mucha gente tiene mucha gente no quiere dar un descuento pero tampoco no nos lo merecemos te voy a mostrar distintas tácticas que enseguida van a hacer que el otro si te comprenda y si quiere darte un descuento tenemos que buscar esas tácticas y tenemos que entender que el descuento se va a dar única y exclusivamente cuando la otra persona conecte con nosotros si no no se dan los descuentos quieres comprar un mejor precio cierto escucha el trabajo está en escuché te voy a mostrar por qué porque cuando uno pide el dinero es algo que es difícil difícil para una persona es dar porque lo necesita porque tiene que estar registrado todo pero muchas veces podemos pedir algo extra y ahí está cuál es el valor que otra vez a la mesa en el empático y la historia persuasiva pues que lo primero que hay que hacer es comprender entonces yo te pregunto cuando vos fuiste a pedir algo no cuando fuiste esa negociación no estabas ansioso por saber si te iban a dar o es el ese descuento o no por lo general si siempre estamos ansiosos porque sabemos tenemos una meta ahora yo te pido hace un paso para atrás decir bueno si mi meta es obtener eso lo primero que yo voy a hacer es captar la necesidad de la persona por ejemplo la necesidad de la persona va a hacer vender a al precio a ese precio yo le digo bueno tienes algo complementario que puede ser no si yo si yo te quedo y comprando este este teléfono no digo bueno a ver este puede ser que yo te compre el teléfono si me da la funda la funda vale 30 dólares no entonces el teléfono no tiene descuento por la funda si hay algo siempre que nosotros podemos obtener de la contraparte para para que nos posicione como un descuento cuáles son las otras cosas eso es lo que vos tenés que hacer siempre en una preparación no es ya que te recomiendo baja esta hoja de preparación donde vas a tener no es cierto las 10 preguntas más importantes para prepararte porque todos tenemos el problema y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuáles son nuestros intereses cuáles son de los otros cuáles son las partes principales este eso es para todo tipo de negociación entonces veamos veamos cómo tienes que hacer nuestro primero escuchar no pelees por el precio los pelea por el precio del regateo avanzaste demasiado cuando vas a pelear por el precio pelea por el valor que valor te dan que otras cosas hay pensar prepárate para estar listo por ejemplo vamos acá no estás acá no estás acá en esta parte comprender para ser comprendido siempre empáticamente hablando la persona que te entiende que te comprende que utiliza el tiempo que es el mejor recurso que podemos darle al otro cierto para escuchar no sin sin que nuestra ansiedad actúe es esto comprender la necesidad de él y comprender el problema porque por lo general hay un problema dando descuentos porque porque es algo muy claro es algo que si yo te doy un descuento a vos porque no se lo estoy dando a otra persona entonces bajo toda la rentabilidad de mi negocio pero si por algún motivo este vos me pediste otro producto me pediste esto otro me pediste es algo que la funda este me pediste cierto dos libros en vez de uno no porque le vas a regalar otro entonces me dice bueno pero yo te compro dos libros este bueno entonces ahí ahí yo tengo una razón el ser humano actúa fundamentalmente cuando tiene la posibilidad de decir el por qué es cuando lo justifica entonces si si vos me haces una pregunta donde yo no tenga necesidad yo no tengo la posibilidad de decir el por qué y vamos a entrar una dificultad vamos a tener dificultad porque yo no voy a querer darte lo porque no veo el por qué no entonces ayuda al otro ese es los grandes negociadores ayudan al otro esta es la parte fundamental de toda negociación estas son las etapas de toda negociación estudia las miradas baja la hoja imprimidas de acá como sea que lo primero que tienes que hacer es comprender dedica más tiempo a comprender que hacer que hacer comprendido porque porque una vez que vos lo comprendas al otro ser comprendido es mucho más fácil y los amateurs la gente que no sabe negociar hace la inversa van a que los comprendan van a que todo el mundo los escuche tiene necesidad de de liderazgo de de show of de mostrarse y no es así los mejores negociadores son al contrario mejor negociadores son lo que dice bueno a ver a ver mostrame que quiero que te interesa porque te interesa esto pablo que igual en el problema el problema por ahí lo mejor la gente no te lo da no no te lo da pero bueno pero entonces la conversación comienza ahí después planear planear que va a pedir vas a hacer tu propuesta si mira yo te yo te compro el teléfono ya te lo puedo contar o si me das la funda esta no que me da él o si me das tal cosa si me da esto o si me da un descuento en tal otro me da un descuento los airfones lo que sea pedí algo de cierto que se que se acomode a eso que eso va a ser mucho más fácil de conseguir te va a ayudar muchísimo acá está la propuesta entonces voten la propuesta y pedís y porque yo hago porque pedir es tan importante porque en toda negociación en la parte de planear la parte planear es en la parte del método de harvard cierto donde yo tengo claramente que tengo que mostrar opciones que tienen que ser legítimas y si no yo tengo una alternativa y acá donde está el corazón de la negociación es lo que analiza el método de harvard para que veamos opciones la comunicación todos esos temas son graves para toda negociación entonces fíjate el pedir que me hace el pedir me hace la reacción del no yo estoy buscando el no quiero buscar hasta qué punto está de acuerdo hasta qué punto no está de acuerdo porque porque me ayuda a mí a entender en toda negociación ya compras una casa ya compra un bote ya compres este una un un lápiz con un teléfono esto es el proceso es el mismo tengo que captar la necesidad de mi contraparte de el héroe porque la persona más importante tengo que captar la necesidad tengo que ver el problema tengo que hacer tengo que hacer esta propuesta con esa propuesta pido pido lo que yo quiero y de ahí esto es esto es clave fíjate esto esto los políticos lo usan mucho nosotros lo hemos estudiado yo estuve en harvard y en harvard no lo han estudiado muchísimo hay varios libros que trabajan muy muy a fondo en esto y por eso el modelo mío hace más de siete años lo vengo desarrollando así porque todos comparamos vos comparas yo comparo todo el mundo compara el negocio está en que yo haz yo te haga a vos comparar con lo que yo quiero no con lo que vos querés porque todos vamos a comparar pero si yo quiero que vos me compares y yo y yo te estoy pidiendo un precio yo que voy a decir mira este lo pregunto porque vi el precio este que me dan esto esto lo otro online acá está porque acá el negocio acá al lado te me estaba ofreciendo tal otro o sea que yo yo le muestro a él que yo estoy comparando y eso le va a ayudar a él pero lo tengo que decir una forma este no agresiva a lo tengo que ser muy amigable de un siempre encontrar la forma es como lo digo muchas veces más importante de que lo que digo no porque porque esta parte del cerrar con el cerrar ya yo ya conecte ya conectaste ya estás ya 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 te conoce conoce el servicio conoce el producto estamos estamos más este el tema del precio es sensible ya está ya está ya le dije yo te pago el precio total con el precio total pero me gustaría ver estas cosas entonces para él es como ya tiene la venta y qué pasa en la persona y la persona ya tiene esa venta ya tiene ese precio ya está contenta entonces va a ser todo lo posible este para obtener ese precio para obtener esa venta porque a nadie le gusta perder no entonces si él se da cuenta que ya ganó él va a perder de que yo me voy entonces eso es acá donde yo voy a trabajar con los miedos el paso 6 lo ves no entonces loco le comparo le aseguro que lo compro que lo quiero comprar no es cierto como estoy comprando y el precio va a ser mejor para mí porque me está dando algo que yo quiero también comprar si es un solo producto bueno ahí está el tema de la preparación como te dije la preparación es clave la preparación baja la hoja y todos los martes todos los martes nos reunimos en los masterclass donde analizamos y vemos los mejores libros como este los mejores libros de acá de estados unidos todos los libros fundamentales para la negociación nunca te más negocio este es mi libro de te lo recomiendo está en amazon este libro te va a llevar unas cuatro horas y tiene todo el resumen tiene todos los mejores partes de todos los otros libros de negociación cómo realmente podemos ser un máster en la parte de negociación pero bueno entonces de aquí de acá vas y esta es parte del de mi libro para que no te des cuenta como como estos principios te atrapan y atrapan a cualquiera siempre la primera etapa es comprender siempre comprende al otro comprende al otro escúchame comprende al otro esto esta preparación es comprenderte a vos mismo pero cuando estás en la mesa vos tenés que comprender al otro comprende al otro la necesidad del problema que él tiene querer obtener querer negociar vos podés negociar cualquier cosa pero tenés que conocer al otro tenés que entender tenés que invertir ese tiempo ahí de ahí das como te dije la propuesta no es verdad la propuesta y pedir y de ahí vas a cerrar cerrar y le mostró los resultados le mostras el no arreglo los miedos de ambos y escribir la victoria es justamente decirle lo bien que está lo bien que lo estaba logrando lo que él ha estado logrando lo importante la importancia de eso de lo que está logrando para que para que la otra persona se dé cuenta de que tiene que cerrar el acuerdo y te va a ayudar a la implementación si si vos festejas después de haber negociado vos festejas te va a complicar la negociación si vos haces que el otro festeje si vos lo haces poner contento al otro la implementación va a ser mucho más fácil la posibilidad de hacer otro acuerdo va a ser más fácil y obviamente yo sé que te vas a preparar cuando te prepares maneja tu agenda cuando te prepares maneja quienes van a estar en la mesa no te olvides de esos detalles pedir el que pide recibe es un elemento fundamental en toda negociación pero ahí estamos vos podés ver todos estos libros acá no estás de distracción sino que vos sabías que todos estos libros de negociación realmente no le muestran la importancia que tiene el pedir el pedir tiene es tan importante y todos no nos damos cuenta y hace más de 20 años que trabajo con cientos y cientos de ejecutivos y más de 7.000 ejecutivos más de 7.000 se han dado cuenta que el hecho de pedir es clave que dicen pablo cómo y cómo pedirías vos y cómo y cómo eso es la práctica este libro tiene la práctica te digo el capítulo número 8 déjame te muestre este capítulo ahí está lo tenemos acá el capítulo número 8 te dice el el que pide recibe yo por eso te quiero invitar a que pidas y fíjate esto yo creo que es brillante lo que nos dijo el otro ningún hombre es tan tonto para desear la guerra y no la paz cierto entonces pensemos en esto porque fíjate qué simple que es dice pues en la paz los siguen hijos llevan a sus padres a la tumba en la guerra son los padres que llevan a la tumba porque quiero porque pongo esto porque podemos estar negociando pero si no aprendemos lo que es importante que es pedir que saber conectar con esa persona saber de decirle no vamos a obtener nada vamos a ir a la tumba no quiero que vayas a la tumba quiero que logres lo que realmente te mereces ahí está el secreto busquemos eso busquemos entender pero claro muchos decimos si es fácil pedir no macana que fácil pedir déjame que te muestre un poco más sobre mi libro este el libro nunca temas negociar lo puedes conseguir en amazon no te olvides nunca temas negociar que me te muestre un poquito más por ello quiero que vos veas la importancia que tiene vamos a ir ahí te muestro el pedir con esto pero vos fíjate lo que dijo peter dracker que todos conocemos a peter dracker es el padre del management peter dracker uno de los pensadores en liderazgo en management este de todo de todos los de todos siglos dice dice para se dice peter dracker nos ayuda cuando él explica que el trabajo importante no es encontrar la respuesta correcta sino encontrar la pregunta correcta y yo te pregunto ahora cuántas veces has estado más preocupado o preocupada por ver por esa cuál es esa respuesta correcta que voy a decir si esto cómo voy a decir cómo voy a actuar tengo que obtener información por si me preguntan yo quiero hacer esto lo otro y nos preocupamos tanto 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 de lo que nosotros vamos a responder en vez de darnos cuenta que el poder está en tener muy buenas preguntas yo te muestro a lo largo del libro te muestro más de 100 preguntas cierto que pero te muestro preguntas estratégicas y te muestro errores que hay por ejemplo tú puedes creer que hay gente que pregunte el por qué todavía no preguntes el por qué hay que tener mucho cuidado lo puedes ver acá te vas a dar cuenta tomar cuenta como viste esa gente dice todo estaba muy bien en la negociación y de golpe y de golpe se empezó a poner raro todo estaba muy bien negociación pero de golpe él no quería o ella no quería pero cómo preguntaste cómo fue tu acercamiento cómo miraste lo que ellos necesitaban con respecto a lo que vos necesitabas entonces ahí están los grandes secretos que necesitamos y yo quiero que no sólo lo veas cierto pero que tengas ejemplos yo te doy un ejemplo puedes creer hay una persona que ganó un 800 por ciento por el hecho de decir no voy a hablar tanto me voy a quedar callado y voy a decir y vos cuánto me da la harías no eso es una muy buena pregunta no es un por qué y por qué vos crees que yo que vale esto no y vos cuánto me darías de esto entonces vos mira esto acá está acá está que quiero mostrarte lo está en la página 129 creo claro la pregunta es esta fíjate en 1968 Thomas Edison todos lo conocemos quién es Thomas Edison no es cierto para mudarse a Nueva York ganó en una de sus invenciones ganó y acá está todo acá te explico todo para que para que tengas para que tengas la visión para que te ayude a ver cómo a los 22 años y es una muy buena pregunta che cuánto valoras vos esto cierto decime vos decime vos te escucho muchas veces una buena una buena forma de pedir está siendo un silencio y te muestro acá en el libro una muchas veces una muy buena forma de pedir es cuestionando es repitiendo las últimas palabras que dijo la otra persona y voy a decir no y sí 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 totalmente por eso te invito te invito a que a que veas a que trabajes este vas a vas a ver temas como este acá está viste el no lo cierto es poder y control para tu héroe el héroe el héroe es la contraparte si vos tratas a la contraparte como héroe él te va de lo que vos quieres pero si vos la trata a la contraparte como un enemigo él se va a retraer entonces tenés que tratarlo como un héroe tenés que mostrarle tenés que saber jugar en eso mira este en la página 132 si tenés el libro a la página 132 esta hoja es fundamental tenés que leerla Roberto si Aldini vas a encontrar cierto es fantástico todos estos temas son temas que como negociadores tenemos que verlo y tenemos que repasarlo y tenemos que darnos cuenta porque si una persona sabe pedir no es cierto como usar la reciprocidad como usar el compromiso como usar la consistencia yo te pido pero antes de pedir yo quiero activar la consistencia yo veo que vos estás siempre haciendo tal y tal cosa no que que bien sí 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 yo ah bárbaro sí entonces este la semana que viene también la vas a hacer sí y me puedes llevar ahí está te agarré porque va a decir sí sí yo tengo eso o la prueba social cierto y yo cuando estoy pidiendo involucro la prueba social todos vienen todos los todos todos el mundo está comprando el libro que les compró los también está acá el link entonces ahí está estoy todo el mundo te digo ahí está cierto y te digo en octubre fue amazon bestseller en octubre noviembre año pasado bueno cuando lo sacamos como el liderazgo el libro en español porque lo publicamos acá en amazon acá en estados unidos pero bueno este son todos puntos que realmente tenemos que descubrir tenemos que ver sería muchísimo mostrarte quiero mostrarte acá sería muchísimo tratar de demostrar tratar de resumir pero eso sí está acá ponerle eso yo te decía acá estos seis puntos la escasez tenés que buscarlo acá reciprocidad compromiso consistencia prueba social me gusta autoridad escasez está acá lo tenés todo acá en el libro te va a motivar tenés chris boss no cierto como él trabaja el no cierto un negociador experimentado del fbi para que para que te ayude a descubrir no cierto fíjate esta parte no cierto al comenzar con una pregunta que provoca un no a tu héroe le estás dando el permiso de mantener su autonomía y los grandes negociadores es lo primero que hacen pues te acordás tu abuelo o tu abuela o tu padre cierto tu madre que que te dejaba que vos digas que no te dejaba que vos expreses tu opinión no cierto que no estabas totalmente de acuerdo porque no estás de acuerdo porque te daba esa autonomía y se trabaja desde ahí que lo que ellos buscaban no que te hagas el rebelde buscaban que vos mantengas tu autonomía y escuchar tus objeciones porque no hay nadie que logra una buena negociación sin escuchar las objeciones del otro por eso te felicito si te das cuenta de esos detalles tenemos que trabajar en esos detalles el no mucha gente ve el no como que bueno yo busco el sí busco el sí el sí es todo y el no hoy se cayó todo no quieres descubrir algo que yo te lo explico acá en el libro el sí es tan grande como no los dos son muy buenos tenemos que cuando vamos avanzando en la negociación tenemos que descubrir estas dos cosas el sí y el no para lo único que nos impide un no es para construir para reafirmar y lo que lo que buscamos no es el sí es el compromiso yo te enseño te explico por el compromiso en lo que es significativo eso es lo que yo quiero yo no dije que sí ni que no eso es lo que yo quiero hacia ahí estamos hacia ahí vamos a trabajar no te olvides nunca temas negociar te voy a enseñar todos estos pasos te lo digo porque es cierto no quiero que te lleven a la tumba quiero que vos lleves a toda la tumba porque porque vos sabes cómo pedir lo tuyo tenemos que pedir pero no sólo pedir lleva un poco más de tiempo leer este libro te lleva unas cuatro horas te invito invertí estas cuatro horas para vos es tuyo tus conocimientos nadie te los va a robar como dijo warren buffett no hay nada ninguna inversión es mejor que la inversión en uno mismo invertí descubrí cómo pedís descubrí porque si necesitas pedir un aumento de sueldo necesitas pedirle algo a tu a tu socio no esperes hasta último momento pero ya empieza a trabajar en esa estrategia porque es una estrategia que tiene determinadas tácticas que yo te muestro acá en el libro pablo le quiero invitarte a que veas otro otro cómo preparar cierto una empática historia persuasiva si si no lo has visto lo que es la empática historia persuasiva la empática historia persuasiva te muestro ya mismo así de fácil esta es la empática historia persuasiva quiero que veas otro vídeo sobre la empática historia persuasiva que te ayude a mostrar y demostrar cuáles son esos pasos cuál es ese marco porque teniendo un marco todos negociamos mucho mejor no te olvides no te vas a perder dentro de la negociación los siete elementos del método de harvard te sirven justamente para analizar este marco te sirve justamente para ganar para ganar para ganar en la mesa que es lo más difícil vamos ya mismo a ver este vídeo acá está te lo puse acá mismo vamos ya